La noticia se dio a conocer a través de un video publicado en Facebook el 9 de agosto, donde precisamente aparece Monseñor Omar Mejía Giraldo manifestando que es portador de coronavirus luego de realizarse la respectiva prueba. Me han realizado la prueba del COVID-19, me dieron el resultado y es positivo. Así que estoy en mi estricta cuarentena y quiero comunicarles esta noticia porque quiero ser responsable con ustedes mis queridos hermanos y hermanas y además porque confío infinitamente en la oración de cada uno de ustedes. En el video también aprovechó para solicitar mayor acompañamiento de las autoridades nacionales a la región de la Amazonía colombiana. Y quisiera también hacer un llamado a las autoridades nacionales para que en este momento crítico en nuestra región amazónica, aquí en nuestro departamento de Caquetá, nos den una manito. Estamos en un momento circunstancial difícil y por lo tanto necesitamos de la solidaridad de todos. Monseñor aparece usando una mascarilla y señala que se encuentra cumpliendo con los protocolos necesarios para su recuperación.